Pero ¿sabes qué, Señor? No sé por dónde entrar. Tanta basura, tanta verdad con mentira confundida, tantas cosas que escucho en este lugar, Jesucristo, me tienen aturdido, me aturden, Señor. Y yo por más que quiero seguirte, adorarte, hacer tu voluntad, escuchar, creer y leer esta bendita palabra, no puedo, Señor, me cuesta. Perdóname, Jesucristo, por ser un cobarde, por ser un perezoso, por ser un mentiroso, por buscar excusas, Señor, para no buscarte. Perdóname, Padre, pero en este día yo quiero, yo quiero realmente seguirte. Yo quiero buscarte con todo mi corazón. Yo quiero estar seguro de que cuando dejes este cuerpo yo voy a un lugar mejor y que voy a estar contigo, Jesucristo, corazón. Tan sencillo como eso. Abre tu corazón y espiritualmente desnúdate. Mi pueblo que te quieres adorar. Habla mi espíritu, habla mi espíritu, habla mi espíritu. Abre mis ojos, que mis ojos espirituales se abran y que en este día esa cortina que dice la palabra que tenemos antes de conocerte, Jesucristo, se caiga para yo poder hablar de Dios mío, ayúdame, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Para desahogarnos en este día. Este es un día de desahogo. Hasta que regreses. Desahógate. Dile la verdad. Dile que no puedes. Dile, Señor, no podemos. Hoy es un día especial. Como te. Mi vida es un milagro de amor. Mantro más perdido está. Soy yo. Cuánto más querido está. Tu gracia me alcanzó. para ver cosas diferentes eso es lo que tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes te invito, marca un antes y un después en tu vida marca un antes y un después en tu vida para siempre en el nombre de Cristo Jesús simplemente desahógate saca todo eso que tú tienes ahí sácalo en tu presencia hoy es un día donde la emoción con el gozo se revuelve les explico por qué tengo gozo por una parte porque cuando uno cuando me pongo a reflexionar de donde Dios me sacó en la persona que me continúa convirtiendo es una ensalada es una ensalada de sentimientos que se apoderan de uno y lo hacen llorar sin duda alguna ¿me entiendes? lo ponen a llorar a botar mocos a uno y por eso pues decidí compartir esta palabra ahorita hay muchas razones me decidí a compartir esta palabra hoy porque veo como vemos vemos como el mundo está poco a poco dirigiéndose hacia el mismo apocalipsis sin duda alguna y al ver tantos familiares que yo tengo tantos conocidos tantas personas a mi alrededor incluso mayores ¿verdad? que al igual que yo cometemos errores todos pero que aparentemente no les importa continúan pecando como si el pecado fuera un juego al ver tanta tanto desastre ¿entiendes? es el punto que me conmueve ese es el punto ver tanto desastre realmente hacerte una invitación quiero hacerte una invitación a que hagas las paces con Dios y como yo sé claramente que no es fácil y que cuando estamos en ese lugar de inseguridad de depresión de mentira de engaño de locura cuando uno está en ese lugar no sabe por dónde empezar pues yo quiero ayudarte ¿ves? porque yo sé lo que se siente y yo sé lo que es estar en ese lugar y para eso más que yo la palabra misma dice veamos lo que dice Santiago capítulo 1 verso 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios y si alguno de vosotros tiene sabiduría pídala a Dios yo no sé por qué Dios no puso y como yo sé que ustedes no tienen sabiduría pídamela a mí eso es lo que yo pienso que debió poner y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y se le dará pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte ahora no tengas miedo a ser diferente por eso es que yo le hablo a la gente de esto porque yo en mi vida no tengo nada más importante que hablarle yo vengo de donde vengo las personas que conocen de mi testimonio que me conocen saben a lo que me refiero entonces por eso es que yo soy como soy hoy en día que no me puedo quedar callado respecto a este asunto y mucho menos porque es el asunto más importante de toda esta cuestión que llamamos vida la vida después de esta no tengas miedo a ser diferente yo también fui la oveja negra yo también fui el patito feo yo también la fui no tengas miedo sientes que eres un cobarde no le creas a esos a esos pensamientos ese es el diablo mentiroso que está taladrando que quiere taladrar nuestra mente de un lugar a otro para él tomar el control y pasar algo como un tubo y empezar a movernos como títeres para aquí y para allá eso es lo que quiere el enemigo por eso dile te invito en este día de esto se trata padre yo soy tu hijo y en el nombre de tu hijo jesucristo mi hermano mayor jesucristo bendito mi salvador yo te pido en este día señor llévate de mí señor todo espíritu maligno llévate de mí señor todo espíritu de confusión todo espíritu de cobardía todo espíritu de distracción que no me permite ver tu verdad ver tu amor ver tu grandeza padre en el nombre de tu hijo jesucristo mi señor y mi dios yo te pido por favor abre mis ojos abre mis ojos señor y que yo pueda verte a ti a través de las personas a través de tu palabra a través de la pareja que tengo a través de mis hijos a través de mi familia a través del pastor ya no quiero señor seguir en este entorno hipócrita en esta vida hipócrita donde digo que creo en ti pero realmente dudo de que si existes o no muchas veces queremos con ti estar háblalo háblale es lo que estamos leyendo santiago capítulo 1 verso 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra o sea que Dios quiere que nosotros le pidamos sin dudar digamos padre aquí estoy mi señor primero que nada te pido perdón por mis errores por mis pecados señor por esas cosas que he cometido incluso inconscientemente porque mi propia familia no me habló de ellos señor te pido perdón por todas esas cosas padre pero en este día y hoy ya que tengo conciencia de lo malo de lo bueno de lo que a ti te agrada y de lo que no quiero pedirte señor que me ayudes a hacer tu voluntad hasta que regreses si tú sabes que las cosas no terminan de cuadrar en tu vida y tú sabes que tienes esa lucha tal vez conoces de Dios al igual que yo creciste en un barrio creciste en un alrededor de personas que dicen creer en Dios pero realmente le transmitieron la información equivocada y hasta el día de hoy no conocen muchos de nuestros familiares te invito pregúntale a muchos de tus familiares mayores que tú quién es Dios realmente quién es Jesucristo quien es el Espíritu Santo y muchos de ellos no lo saben no lo saben porque no se les enseñó tal vez porque no buscaron la forma también ves pero entonces ya que hay tanta tecnología ya que hay tantos medios para conocer a Dios y tú sabes que es necesario vamos a hacerlo te invito y dile padre en el nombre de Jesucristo porque tu palabra dice que es en el nombre de tu hijo padre te pido perdón te pido perdón por los errores señor que continúo cometiendo te pido padre Dios mío Señor mío en el nombre de tu hijo ayúdame a hacer tu voluntad abre mis ojos permíteme ver ese mundo de oportunidades permíteme ver esa otra dimensión que no puedo verla todavía pero que siento el impacto la envidia el egoísmo la maldad las personas que buscan y hacen lo imposible para cerrarnos las puertas pero como no se sabe cuál realmente es el motor el objetivo de esas personas si es contra nosotros si es contra ti o contra tu espíritu o contra el espíritu de Dios que está dentro de ti aún sin haberte bautizado porque tenemos el temor de Dios todos por naturaleza de algún modo el enemigo eso es lo que busca padre Dios mío ayúdame muéstrame lo que tú quieres que yo haga en el nombre de Jesucristo señor en el nombre de tu hijo Jesucristo padre te pido revelame habla a mi espíritu para yo poder entender mejor todo este misterio y toda esta locura el espíritu de Dios se mueve libre en este lugar el cielo adora y todos gritan que tú eres santo háblale desahógate saca todo eso que tienes dentro esas dudas esas inseguridades esos miedos y dile padre Dios mío y señor mío creador mío tú que me hiciste no quiero sentir miedo no quiero sentir duda no quiero tener esto aquí que me agobia que realmente no sé para dónde voy a ir después que deje este cuerpo padre en el nombre de Jesucristo yo te pido dame esa seguridad dame esa paz en medio de todo este conflicto en medio de toda esta plaga en medio de toda esta pandemia señor dame de tu paz que tu palabra dice que sobrepasa todo entendimiento y todos gritan que tú eres santo la tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo la tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo abre tu corazón tan sencillo como eso abre tu corazón y espiritualmente desnúdate desnúdate espiritualmente desnúdate espiritualmente y dile padre ¿sabes qué? yo a ti no te puedo engañar pero ¿sabes qué señor? no sé por dónde entrar tanta basura tanta verdad con mentira confundida tantas cosas que escucho en este lugar Jesucristo me tienen aturdido me aturden señor y yo por más que quiero seguirte adorarte hacer tu voluntad escuchar creer y leer esta bendita palabra no puedo señor me cuesta perdóname Jesucristo por ser un cobarde por ser un perezoso por ser un mentiroso por buscar excusas señor para no buscarte perdóname padre pero en este día yo quiero yo quiero realmente seguirte yo quiero buscarte con todo mi corazón yo quiero estar seguro de que cuando deje este cuerpo yo voy a un lugar mejor y que voy a estar contigo Jesucristo porque a la final de todo esto tú eres el único que me ofrece vida después de esta y no sé qué es lo que nos está esperando no lo sabemos pero sea lo que sea que nos está esperando de acuerdo a las promesas es bueno es mejor la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta pero como no nos hablaron de ella ese es el cambio que necesitamos para ver cosas diferentes eso es lo que tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes te invito marca un antes y un después en tu vida marca un antes y un después en tu vida para siempre en el nombre de Cristo Jesús simplemente desahógate saca todo eso que tú tienes ahí sácalo y entrégaselo y dile Señor Jesucristo yo no quiero nada más de esto en mi vida yo no quiero nada más de esta inseguridad de estos miedos de esta tristeza de este remordimiento de este resentimiento yo no quiero nada más de esto Jesucristo bendito en mi vida por favor Dios en el nombre de tu hijo Jesucristo yo te lo pido llévatelo padre en este día y permíteme ser una nueva criatura a través del poder de tu espíritu santo porque yo sé que tú eres real mi Dios yo sé que yo no vengo de ningún mono yo sé que yo no vengo de ningún mono por eso te pido a ti padre en el nombre de Jesucristo dame de ti dame de ti lléname de ti permíteme conocer de ti permíteme caminar a través de ti de tu palabra en el nombre de Cristo de su padre te lo pedimos no creímos señor vale